Oye, todo el mundo, cosen pachanga Oye, mira, ya llegué Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga Qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga Mamita, qué pachanga, vamos pa' la pachanga Qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga Cuando yo siento los cueros Cuando yo siento el timbal Y las maracas que ríen Siento mi cuerpo vibrar Y la sangre que me grita Vete, criolla, a bailar Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga Qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga Mamita, qué pachanga, vamos pa' la pachanga Qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga El rumor de las caderas Las cutaras parlanchinas Y una cintura que quiebra El son que viene en sortina Cuba no goza pachanga Cuba pachanga, que suba, vamos Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga Qué buena la pachanga Me encanta la pachanga Mamita, qué pachanga Me voy pa' la pachanga Qué buena la pachanga Vamos pa' la pachanga Pachanga, sí ¡Sachanga! ¡A! ¡Sachanga! ¡E! ¡Sachanga! ¡A! ¡A! ¡Señores, qué pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Qué buena la pachanga! ¡Me encanta la pachanga! ¡Mamita qué pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Qué buena la pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga!